Les agradecemos mucho el que estén aquí. El cuerpo va a Villahermosa, Tabasco, de donde es Octavio. Familia decidimos que así fuera, que allá se entierre su cuerpo. Pero su corazón y su espíritu se queda en cada persona que lo quiso y que nos ha mostrado su cariño a través de redes sociales, a través físicamente. Y pues nada, nada más pedir ese respeto para la hora que salga el cuerpo. Muchas gracias a todos. Para nosotras es una pérdida irreparable, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir sin duda alguna. Sin embargo, recordarlo todos los días de nuestra vida, en cada momento, en cada recuerdo, en cada vivencia, en cada logro y en cada fracaso, definitivamente. Lo vamos a recordar, como decía el señor Elías Solorio, el productor, él se volvió inmortal. Eso es Octavio Caña. Él es inmortal a partir de ese momento y va a estar en cada corazón. Gracias a todo México y a los que están fuera de México por todo el amor, por todo el cariño, con todo el respeto que se pidió. Octavio va al camino eterno y allá nos vamos a recontrar con él. Sí, bueno, pasando el proceso no es muy doloroso. Estamos todos en shock. Mis papás pasaron aquí la noche con su cuerpo. Nosotros tuvimos que tomar un pequeño descanso, pero aquí nos vamos atrás de él cuidando su cuerpo y acompañándolo hasta el último minuto. Por supuesto que si fue un caso de injusticia vamos a llevar hasta las últimas consecuencias y vamos a pedir justicia y eso es lo que incluso le queremos agradecer a toda la gente porque ellos ya lo están haciendo y nosotros como familia, de momento la prioridad es darle descanso al cuerpo de Octavio. Que él ya esté descansando en paz y posteriormente ya encargarnos de hacer justicia o de pedir justicia porque desafortunadamente también vivimos en un país en el cual no existe la justicia y al parecer nunca va a existir. No, no tenemos miedo de nada, para nada, al contrario, pues continuamos normal nuestra vida. La estrella es él, la estrella siempre va a ser él y pues gracias al cariño de la gente nada más. ¿Qué sentís, Vaya? Pues cómo quieren que me sienta, ¿no? Me quitaron al amor de mi vida. Me lo arrebataron, yo solo espero que se haga justicia, que salga la verdad y ya con eso estaría yo muy tranquila. Tengo un niño, el niño es mío. El niño es mío, pues prácticamente él era su papá, le decía papá Tago y pues él ahorita no sabe nada, no creo que entienda la verdad. Pues yo le voy a decir las cosas como son, ¿no? Las cosas como fueron. Sí, pues es que marcó muchos corazones, la gente lo quiere mucho, me han escrito de Colombia, me escriben de Nicaragua, me están saturando ahorita, obviamente muchos me atacan, ¿no? No me interesa, no me interesa lo que me digan, yo sé lo que sentía, nosotros no sabíamos lo que teníamos y pues ya. Y también sabíamos que tenías un plan muy importante en el próximo año. Exactamente, que pues claramente ya no se va a llevar a cabo, pero pues aquí lo seguimos portando, ¿no? Muchas gracias. Y por favor, si ahorita salgo, pues ya, me dan chance. Oye, una opinión sobre las versiones de la Fiscalía, que las están dando diferentes. Pues ahorita no puedo decir nada de eso porque nadie sabemos, ¿vale? Gracias, Nena. Gracias. 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 Gracias.